Señor Presidente, necesitamos cuarentena en el Maule, necesitamos equipo médico, necesitamos recursos económicos, necesitamos que se entienda en Santiago que la situación acá en nuestra región es cada vez más crítica. Lo piden los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales. Usted está pensando en un cambio de gabinete, pues le cuento que en nuestra región el intendente se fue. Se fue para postular a un cargo del fútbol. Ese es el nivel de compromiso que tenemos de parte de las autoridades. Siento que ministros, subsecretarios, jefes de servicio y muchos parlamentarios están pensando en las soluciones desde la comodidad de su hogar, desde el calor de su hogar. Pues bien, las familias en el Maule y en el país están pasándolo mal. Necesitamos de una vez por todas que se tomen medidas drásticas y en serio en lo epidemiológico, en lo sanitario, en lo social y en lo económico. No más frivolidad. Entendamos que hay gente que no solo se está muriendo producto del contagio, sino que además está pasando amplio.